¿Conoce usted los beneficios de brindarle amor a su mascota? Nuestra compañera Daira Lee nos ha preparado este especial. Veamos. Latinoamérica es considerada como la región con mayor tenencia de mascotas por hogar a nivel mundial. Los favoritos son los perros y los gatos, quienes se convirtieron ya en un miembro más de las familias. El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de Amar a las Mascotas, con el fin de promover el cuidado y la protección de estos animales, así como motivar a la adopción. Aunque no hay cifras oficiales, estiman que en Latinoamérica hay más de 300 millones de perros y gatos, sin contar con los animales que viven en las calles. Este día también celebran el Día Internacional del Gato. Cuidar a las mascotas también trae efectos positivos para los humanos. Estudios demuestran que compartir o acariciar a estos animales segrega hormonas como la dopamina y la serotonina, que mejoran nuestro estado de ánimo, reducen el estrés y la ansiedad. La llamada perroterapia es usada ya también como apoyo en la recuperación física y emocional de niños y adultos mayores en múltiples centros de rehabilitación y hospitales en la región. Cada vez más, el mundo se adapta a un nuevo estilo de vida, en el que las mascotas son parte y protagonistas, y esto también favorece la creación de emprendimientos. Por ejemplo, en esta fábrica de helados, crearon una fórmula especial de helados para perros. Usan ingredientes como banano y mantequilla de maní, para que además de refrescarse, estos animales puedan nutrirse. Vimos esa oportunidad, el segmento estaba creciendo muchísimo, y empezamos a desarrollar no solo helados para mascotas, sino hemos venido desarrollando un montón de otros productos, como mantequilla de maní para mascotas, para perros en este caso también, aceites de salmón, tanto para perros como para gatos, y claramente hoy en día de las familias, un miembro más de la familia es la mascota. Otros emprendimientos cada vez más solicitados son los hoteles para perros. Algunos ofrecen un servicio de lujo. Este, por ejemplo, ofrece cuidado las 24 horas, tiene piscina y área de juegos, cámaras para monitorear a las mascotas en sus habitaciones, y hasta les dan masajes y les leen cuentos antes de dormir. Los cachorros se adentraron en la selva, corrieron, corrieron hasta quedarse sin aliento. Nos vamos a encontrar a la serpiente, ¿verdad? Antes era un complemento a la familia. Hoy, en muchos casos, son parte integrante de la familia, de personas o parejas o personas que viven solas, que no quieren tener hijos, y entonces el perrito es la compañía y hace parte de la familia. Acá nos encargamos de que el perrito se sienta cómodo, no llegue a un lugar extraño, les tenemos aromaterapia, música relajante, siempre están acompañados. Muchos dueños invierten lo que sea necesario, con tal de retribuirles el cariño que les dan. Nos llenan de emociones y están menos tiempo que nosotros en la tierra, así que ese tiempo que los tenemos prestados aquí, hay que invertirles calidad y amor. Un sondeo hecho por la organización World Animal Protection, con más de 10 mil dueños de perros, encontró que el 95% los ve como sus hijos o como parte de su familia. El reto es darles su espacio y los cuidados adecuados.